Así que lo vamos a usar, esto sería la variedad, esto estamos usando como pie, lo que hago es cortar abajo del cotiledón y esto lo que voy a usar de cuña, digamos. Esto que es, siempre con algodón y alcohol. Lo que voy a hacer es un corte de más o menos medio centímetro. Saco hojas, así no se sufre tanto a la planta. Y la luz acá también le está fallando un poquito, pero bueno. Las pinzitas. Todo eso es el... Ah, ahí, bárbaro. Ese le salió. Así, quedaría insertada. Esto lo ponemos como tutor. Y así quedaría insertada.